A diario nos preguntamos si estamos haciendo las cosas bien, si estamos por el camino correcto, si es por la derecha, si es por la izquierda. ¿Qué dirán mis amigos? ¿Qué dirán mis familiares? ¿Pero nos hemos preguntado qué pienso yo? Hoy vamos a hacer una invitación a nosotros mismos a saber y a entender, comprender, qué es lo que queremos, qué es lo que deseamos, cómo nos sentimos nosotros, sin importar lo que pasa a nuestro alrededor, del qué dirán. Es importante, no podemos descuidar nada ni ningún aspecto, pero hagamos estas preguntas y respondámoslas para nosotros mismos. ¿Mejoraremos nuestra calidad de vida? ¿Nos sentiremos mejor? Si yo estoy bien, todos están bien. Número 1. ¿Qué aspecto de mi vida me genera insatisfacción y cómo puedo cambiarlo? Número 2. ¿Qué miedos están limitando mi crecimiento y cómo puedo enfrentarlos? Número 3. ¿Cuál es el propósito más profundo de mi vida y qué pasos puedo dar para alinearme con él? Número 4. ¿Qué patrones negativos se repiten en mis relaciones y cómo puedo transformarlos? Número 5. ¿Qué talentos y habilidades innatos tengo que aún no he desarrollado plenamente? Número 6. ¿Cómo puedo practicar el perdón, tanto hacia mí mismo como hacia los demás? Número 7. ¿Qué creencias limitantes sobre mí mismo necesito cuestionar y cambiar? Número 8. ¿De qué manera puedo cultivar más amor y compasión en mi vida diaria? Número 9. ¿Qué hábitos puedo adoptar para mejorar mi bienestar físico, mental y espiritual? Número 10. ¿Cómo puedo contribuir de manera significativa al mundo desde mi autenticidad y mi pasión? Número 11. ¿Qué pasos puedo dar hoy mismo para tener la vida que deseo? Número 11. Estas y otras preguntas que te formules te pondrán en el camino correcto, buscando tu paz interior. Número 11. Si estás mejor desde adentro, se te notará desde afuera. Número 11. Si necesitas otras preguntas, anótalas. Número 11. Y escribe sus respuestas. Número 11. Tómate el tiempo que te tome, pero hazlo a conciencia. Número 11. Que tengas un feliz día. Número 11. Número 11. Que tengas un feliz día. Número 11. Que tengas un feliz día. Número 11. Que tengas un feliz día.